¿Cómo crear una estrategia? Y ponle tres rayitas verticales como los tres pilares, son los tres pasos. Es el 1, 2, 3 para llegar de lo triste a lo feliz. Y anótate la historia. ¿Cuál es el 1, 2, 3 que tienes que hacer de lo triste a lo feliz? Y esa es tu estrategia macro. Después de eso, agarra del paso de la carita triste al paso 1 y entonces haz el 1, 2, 3 de ese, de esa sección. Del paso 1 al paso 2, el 1, 2, 3. Del paso 2 al paso 3, el 1, 2, 3. Y del paso 3 a la carita feliz, el 1, 2, 3. Y con eso vas a tener una estrategia sencillita y facilita que puedes seguir ya. Mentoría de vida. Bienvenidos a nuestros talleres y sesiones. Esto es para ayudarte a tener la vida que viniste a vivir. ¡Qué rico! Gracias. ¡Gracias!